Se ha sentado a mi mesa el cantor, el rufián, el ángel, el guerrero El empresario, el lúcido, el loco, la ramera Gente de bravas índoles y de modales feos Juntos hemos bebido del vino del escándalo Y hemos bajado los calzones al tiempo Mientras esto no cambie, canto y bebo con todos Black Zone Family Chantemos en otra ronda del vino, de ronde Black Zone Da sonido ante clown oculto en la plataforma En el juego clandestino con tecladas de persino Chao, chao, pausa, este ritmo se vino Regulón en la habitación, loco, psycho, sin control Humo por la sala como evento de incendio Una bajo el pantalón, termino la joven por mucho alcohol En una noche fría tendro casi sexo sin condor Se dan las condiciones, pero no las precauciones Ya que se están volando en este mundo como aviones Sentémonos ya, por darle, conversemos un rato Háblame de tu vida, pero no a carabato Si es demasiado broto, por querer ganarse el loto Rápidamente los bajos de sano, que los voto yo Donde quiera que voy estoy, al tratecito donde voy Tore meneas sin el convoy, opacando a backboys Bájate la pinta, pinta, boloquiti Cálmate chiquilla, pa' que tal de quitiqui Si no es real, que no capiles de tiriti Cuánta más mejora no es peora, family click Bájate la pinta, pinta, boloquiti Cálmate chiquilla, pa' que tal de quitiqui Si no es real, que no capiles de tiriti Cuánta más mejora no es peora, family click Desperote de escalar, redesparrame, disparate Reunión en el ambiente frío Sigo con mis guardes, observando, tazando Sintiendo el olor, el color de otros bandos Muchacha muy lacha con asha, su vida cortando Parásito sin ámbito, buscando lo magnífico Pero te encontraste con un vicio maléfico Y no soportaste el desastre que te provocó Y ni reaccionaste y miraste como Robocop Pa' dónde va este mundo, a ver si no me equivoco La loca y el vicio llevan de la mano Ignora más dura que ahora Si todo empeora fue porque caso no hiciste A lo que debiste escuchar En un buen contexto, membra, pesco, estoy dispuesto A luchar por mi vida, hermano, y respetar al resto Y espero poder fumar hierba en un mundo más sincero Y si caminando entre enemigos que maldicen Si al final de cuentas en mi vida ya no hay día triste Al terminar el túnel vi una luz que me incandila Señor no me desampares, esta alma se duele guía Juntos hemos bebido el vino del escándalo Y mucho placer, mucha maldad Que llora lo santo y yo no aguanto Con Dios te salto, tú eres el blanco De la muerte que está suelta Y te sigue rondando Despierta los sentidos, vas a sentir el sonido Rompiendo caretas falsas, lo malo se va partío Distribuyendo el rap, la vez Fex está que alerta Nada es lo que aparenta, algunos secunden tras puertas Para no ser descubiertos de lo que ellos se arrepienten Te engañas con cizañas, venenos como serpientes No me canso, caminamos a pies descalzos por el ancho de tu rancho Después de cada combate creará de un descanso Falta más mejora, no es peor, a Family Click Bajar de la pinta, pinta, bolo y tí Álmate chiquilla, pa' que estás riquití Y si no es real, que no capila de tirití Falta más mejora, no es peor, a Family Click Un Dios de sal, pero lejos y solo ¿Y yo?